imprimir los billetes con la fotografía del ambientalista asesinada berta cáceres le costará al gobierno 1.2 millones de dólares según el banco central de honduras la imagen del ambientalista será estampada en el billete de 200 lempiras es que en general solamente se integran a la base monetaria billetes cuando salen otros no a menos que se quiera incrementar el efectivo circulante pero a mí me parece que eso está esta discrecionalidad del banco central es quien maneja la política monetaria que se cambian unos billetes por otro pues no le causa mayor perjuicio a la economía nacional y me habían comentado que se espera que esté la imagen de berta cáceres lo cual me parece muy positivo no solamente por lo que representa la señora berta cáceres y su lucha que en el país sino porque por primera vez tendríamos la imagen de una mujer en un billete que no se había dado nunca no al cambio actual el costo del nuevo papel moneda supera los 32 millones de lempiras la entidad monetaria encargó 20 millones de ejemplares que hasta ahora sólo portaba la imagen de la guacamaya el ave nacional bueno yo creo que es importante reconocer como lo hicimos en el pasado a nuestros grandes héroes a los que lucharon por la independencia de centroamérica los que no se permitieron lograr llegar y ser el estado que hoy somos una república libre soberana e independiente entre comillas pero bueno pero tenemos héroes nacionales creo que la lucha de berta cáceres en honduras por la defensa del ambiente del territorio de nuestros recursos naturales merece el reconocimiento del pueblo hondureño y sobre todo porque fue una gran defensora de los derechos del pueblo hondureño y que murió que fue asesinada por grupos económicos de poder perversos que han querido secuestrar los recursos naturales de nuestro país y que limitan aún más los derechos fundamentales de los pueblos particularmente los pueblos originarios los pueblos indígenas en nuestro país la empresa encargada de la impresión de esta moneda es la sueca crane kuriri malta por lo cual está cobrando un millón 284 mil dólares contra un millón 995 mil que ofreció la francesa obra har fiduciaires según el portal oficial on the compras encargado de la licitación en referencia a esta emisión de estos billetes con el objeto de solicitar a las autoridades de nuestro gobierno para que se siga el procedimiento que ya la legislación hondureña establece que se aclare que no se está hablando de una nueva emisión de billetes adicionales sino que se va a seguir todo el procedimiento que ya la ley establece para el retiro de billetes que corresponde y poner en circulación los billetes con la nueva imagen impacto en nuestra economía que es sumamente frágil puede ser negativo de hecho podría poner pues en precario toda la proyección de la política monetaria del crecimiento de la inflación que el banco central de honduras ha emitido en estos momentos desde la empresa privada hace un llamado al gobierno para que se siga el protocolo respectivo pues la legislación establece todo un procedimiento que básicamente es para retirar de circulación billetes que ya se encuentren dañados y proceder posteriormente con toda una serie de protocolos a su respectiva destrucción la compra fue adjudicada el pasado 14 de marzo por el banco central de honduras que a su vez está en el proceso de diseño del billete nuevo ya han salido a relucir algunas imágenes se espera que la emisión sea este año 2024 con imágenes de darwin rodas edición de aldo acosta arnold burgos h ch televisión digital